Muy buenas tardes, vamos a hacer relleno de pana. Como dice, panapén o mapén. Yo lo compro en estos bolsos así, vienen en pedazos, vienen suficientes, ya que la fruta de pana cuando llega es demasiado de cara. Tengo aquí harina de galleta, la consigue así. Tengo de estos panko, puedo usar harina de trigo o maicena. Tengo aquí aceite para untarme las manos un poquito. Tengo aquí guisado, pollo guisado, lo puede hacer de carne molida, lo que usted quiera hacer. Tengo aquí, mire los pedazos de pana. Lo de pana, lo puede hacer en flan también. Lo de pana viene suficiente. Lo herví, acuérdense de ponerle un cuchillito o un tenedor que esté blandito. Aquí tengo ya el majador de pana, un majador o un tenedor o una máquina y lo maja. Vamos a proceder a hacer una bolita de pana, un poquito nada más de aceite. Acuérdense que esto es para aquí, para la casa. Voy a coger con una cuchara, si lo quiere suficiente o pequeño, como usted quiera hacer la pana, el relleno. Grande o pequeño, le hace un huequito en la mano. Este, vamos a coger el pollo guisado. Vamos a cerrar, esto es como si fuera relleno de papa. Vamos a cerrarlo. Acuérdense que está bien blandito y mal a calor. Tengo que estar un poquito más suficiente a relleno. Para pasarlo aquí. Así nos queda. Vamos a echarle, como digo, harina de trigo, maicena, panko o de galleta. Vamos a freírlo. Si lo quiere dejar en la nevera, por unos minutos, para que ponga un poquito duro, ya que la calor está demasiado. Aquí está. Voy a proceder a prender la manteca o el aceite. Así nos queda relleno. Voy a lavarle las manos. Vamos a proceder a echar el relleno en el sartén y esperar que se haga. Pues aquí, ve, como usted ve, está cogiendo color. Tiene que darle vuelta. Yo le hago estas patas en la cuchara para poderlo mover. Vamos a proceder. Esta aquí está crudo, ve, que está con panko y aquí que ya está frito. Vamos a partirlo para que usted vea. Mire cómo queda por dentro. Espero que les guste mi video. Compartan, dale like. Bye. Dios me lo bendiga. Dale like. Gracias.